¿Sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no. Los invito a reflexionar. Si sabía él o no. Y después, lo de si se le juzga o no. Entonces no vamos a entrar en eso. Lo que queremos es que no se olvide después de esta sentencia y de la protección que en su momento tuvo García Luna. Entonces, llamo a la reflexión. Y también a que el pueblo de México vea dónde está el cinismo y la hipocresía. Porque México sigue caminando. Y por eso hubo una transformación en nuestro país. Entonces, más allá del asunto penal, por eso lo digo, el tema es qué van a decir hoy en todas las mesas de análisis de los medios. Entonces, es un periodo no tan lejano. 2006 a 2012. Porque luego se habla de democracia en México. Sí, nada más que ese presidente llegó con un fraude electoral. Entonces, es un llamado a la reflexión de todas y de todos. Porque eso no puede volver a ocurrir en México. Pero repito, nuestro interés como presidenta no es levantar una investigación particular sobre Felipe Calderón. Que nos interesa, sí, más allá de lo que haga la fiscalía, que es autónoma o lo que sea. Pero nuestro interés no es ese. Sino que sigamos, que no se nos olvide. No, no. Gracias.